Los comunitarios salieron en una caminata hasta la autovía que conduce a Samaná para llamar la atención de las autoridades. Dicen que son varias las comunidades que están en mal estado. Construcción carretera, kilómetro 5 Chirino, Chirino, Cabón, La Ceiba y la autovía. Recorriendo de San Francisco hasta el distrito completo, del distrito municipal de Chirino, el señor presidente nos visitó hace un año y tres meses y todavía no se ha cumplido con la palabra empeñada. Da gusto ver las necesidades que nosotros estamos pasando. No hay formas de que nosotros podamos salir hacia la capital si no es a caballo. En el 2008 la misma vía de aproximadamente unos 17 kilómetros fue asfaltada pero se deterioró. Y si en una carretera y mandan a un ingeniero y se roban todos los cuartos, le entregan en abril y ya en junio había hoyos, que nos manden ahora, una gente seria, que no se los roben. Los vehículos los tenemos destrozados, no sirven para nada y nosotros estamos explotados, los riñones, todo. El polvo nos está matando, las casas ya no son ni siquiera casas, son chozas. Estos agricultores afirman que esto es solo un calentamiento y que si el gobierno no le pone atención harán protestas más firmes. Si no cumple con su promesa que ofreció el 1 de diciembre del 2013, la próxima caminata le haremos por la semana al Palacio Presidencial. Aguinda González, Informativos, Teleantillas. Aguinda González.